¿Está en el fondo? Gracias No se preocupe Tomar la molestia En el supermercado Es canchar A este señor Que se va a boción a calle Quizás si empiecen a tener más vergüenza Y lo dejen de hacer Me dijo una guarangada Un señor mayor, ¿no? Si tiene la suerte De ser famosa Estamos buscando Lo seguí Se escondió en un supermercado Y voy a tener La aplicada esta de Hacerlo muy, 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 muy famoso Por un muy, muy, muy baboso Tiene suerte, no la encuentro No uno se escondió Yo la voy a encontrar No se preocupe ¿Dónde está? ¿Me tiene ganas de decir lo que me dijo? Yo no dije nada ¿No? Creo que hay un error Sí, hay un error Sí, yo venía hablando por teléfono ¿Sí? No lo vieron Si no pido las cámaras de seguridad del local La cara de una persona que anda suelta Babosa en la calle Va a ser muy famoso No se preocupe Muy famoso Yo te pido disculpas Si te molestó Pero yo lo tomé Con buena intención Sí, sí, sí No tengo ganas de que se lo abose conmigo La próxima piénselo bien No A los babosos Y a acosadores Se los cura así ¿Sabe? Así se los cura ¿Sí? Porque después Se propagan con Menitas ¿No cómo se esconden? De frente lo tienen Ahí Harta Harta De convivir Con estos babosos Y soy fina Diciendo babosos Porque diría Paj y lo que sigue Pero como estoy en una red social Y no quiero que me levanten el video Y quiero que se haga viral Así Uno tiene que actuar Cuando ve A un degenerado En la calle Los invito A que si te pasa algo así en la calle Hagas esto